...de Super Mario Bros, que es la película por estas horas, también Mamá Diabólica o Evil Dave's Rise, Misántropo, la película de Cifrón también está allí aún en cartel, la película nacional La Extorsión y Parque Central. Pero, 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 ha llegado el momento de los estrenos a través del streaming de la radio. Puedes ir viendo y disfrutando de cada uno de ellos por las placas que estamos dando a conocer. Pues bien, el primero de ellos tiene que ver con una película llamada Amor a Primer Mensaje. A ver, vamos a esta situación. Nunca te ha pasado de quedar un contacto de alguien que ya no tiene ese teléfono en tu celular y ahí mandaste un mensaje y dices, ay, pero si este no era el mensaje. Bueno, aquí pasa, pero alguien manda mensajes un poquito más jugados. Lo que está haciendo es una suerte de seducción. A nadie, porque en realidad del otro lado no habría a nadie, pero sí hay alguien. Y ese alguien se termina convirtiendo en una persona muy importante. Es una comedia romántica exquisita. Porque dije, bueno, se convierte en una pesadilla. No, al contrario, va por un lado maravilloso. Una gran película que tiene como una de las actrices de reparto, ¿saben a quién? Es algo parecido a Tienes Unimei. ¿Te acordás de la película? Como que medio va por ese lado. Si bien está protagonizado por Priyanka Chopra, esta tremenda actriz india, y Sam Haugen es... Me encanta, me encanta la Chopra. Sam Haugen es como un facherito mal. ¿Saben quién está como coprotagonista y tiene un papel? ¿Hace de ella misma? Céline Dion aparece en esta película. Está muy bien la película, pero, 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 no es todo lo que hay. Habrá mucho más para disfrutar. Amor, a primer mensaje, es la peli que te estamos proponiendo. Y yo creo que acá, si esta te pintó, me parece que ahora sí caes de espaldas. Yo solo si te digo quiénes están en la película, Book Club, The Next Chapter, que en realidad la vas a tener como cuando ellas quieren más, vas a empezar a decir, esa película es para ir al cine este jueves. Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen y Mari Stenberger. Ah, me encantan. Es brutal. Son las cuatro amigas de un club de lectura que se van a Italia a un viaje justamente que tiene que ver con la actividad. Y, ¿saben qué? Se termina convirtiendo en un viaje de locura donde ellas dicen, acá hay libertad, acá somos nosotras. Desopilante comedia que viene con unas críticas altísimas. Así es que es una muy, muy buena alternativa para que ustedes puedan disfrutar y puedan ver de esta gran, gran película con un staff extraordinario. Pues bien, si hay comedia, si hay comedia romántica, también hay terror. Porque otra de las películas que se estrena es Cría siniestra. Cría siniestra. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué miedito que nos da! En una noche, decía Tianya, descubre un extraño huevo o algo parecido a un huevo bastante importante en su tamaño. Lo único que tiene como característica es que está caliente todo el tiempo. Y a partir de eso, ella comienza a imaginar lo que puede suceder allí y lo que ella imagina luego sale. Pero sale en la forma más terrorífica. Cría siniestra se llama la película. Es la película de terror. Como decían los twist en su momento, vamos al cine a ver una de terror. Bueno, ahí tenés para ir a ver una de terror si te pinta la alternativa. Otra de las pelis para ir a ver es un muy interesante thriller policial que se llama La Sudestada. Es argentino. Buena peli. Dentro de las críticas, ¿saben por qué? Porque se habla de una suerte de antihéroe dentro de ese personaje, el cual encarna, en este caso, uno de los detectives. Un detective viejo con muchos años encima. Y pocas certezas ante lo que lo ponen a investigar para este caso. Y la tiene a Katia Aleman como la protagonista también de esta historia. Es una gran actriz Katia Aleman. Gran actriz. Una gran actriz. Y hace una suerte de Katia Aleman, pero está allornada en una... Bueno, Elvira Swartz, que es una suerte de gran coreógrafa en otro momento. Obviamente ha pasado la vida, la edad. Y Jorge el Sabueso Villafanes es quien se encarga de, bueno, investigar lo que será la ex mujer de alguien. Este proceso en el cual empieza la investigación. Pero todo eso dentro de una oscuridad muy importante. Está filmada fundamentalmente en el delta del Tigre. Y a partir de esto le da una oscuridad y unos paisajes muy interesantes dentro de la fotografía para La Sudestada. El último estreno es una película que se llama El cielo no puede esperar. Es un documental de José María Zavala. Es un documental español que habla sobre Carlos Acutis, el que llaman el influencer de los católicos. Una película documental religiosa. Así que estos son los estrenos. Los tenés allí para disfrutar y para sumar a las películas en cartel. Amor a primer mensaje, cuando ellas quieren más, cría siniestra, La Sudestada y el cielo no puede esperar. Y sigue en cartel la película Mendocina. Y sigue en cartel Parque Central. Y sigue en cartel La Extorsión, la de Franchela, Misántropo, la de Cifrón. Qué bueno lo de Parque Central, ¿eh? No, el parque Central es un hito. Tres semanas ya. Qué felicidad. Allí, Super Mario, que la rompe por todos lados, Guardianes de la Galaxia, Volumen 3 y Evil Dead Rise. Gracias, Diego. Puebla. Hasta la vista, baby.